de bonita paula, charles de alabanza, batalla, ruiz batalla, es un canto que me gusta mucho, es una reflexión de alabanza, bueno, a mí se escucha, si ya está listo, vamos a traer bonita paula, también te saludo. Bueno, pues, le quiero a tabushika, amados hermanos, para participar con mi hermano Fernando. Aleluya, sucia, vamos a traer bonita paula, que es Cristo, no le dio. Bata ya no es batalla, si no viene la treva, si no hay la lucha, Bata ya no es batalla, si no viene la treva, si no hay la lucha, Bata ya no es batalla, tú estás en la batalla, Bata ya no es batalla, si no viene la treva, ya no es batalla, Bata ya no es batalla, si no hay la treva, de vino la treva, si no 홉al, Yolo, sucia, vamos a traer bonita paula, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video